En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Exactamente en la mitad del Evangelio de San Marcos, que escuchamos cada día entre semana, se presenta la profesión de fe de Pedro. Él, un judío, lo proclama Mesías. Al final del Evangelio, después de la muerte de Jesús, un centurión, es decir, un no judío, también dirá, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. A nosotros siempre nos interpela la pregunta que hace Jesús. Sabemos cuál es la respuesta correcta. Él es el Mesías, el Salvador. Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros? ¿Qué implica para nuestra vida? ¿Lo sentimos así? ¿Lo vivimos así con nuestros pensamientos, palabras y acciones? ¿O es solamente un dato de la fe, una formulación doctrinal? Pedro lo proclama Mesías, pero inmediatamente rechaza el plan de Dios, su voluntad de que sufra y muera para resucitar. Por eso Jesús lo aleja de sí, lo llama Satanás, porque sus pensamientos son humanos, no son los de Dios. Aceptar a Jesús como el Mesías significa también discernir su voluntad y caminar en ella. No podemos decir que Jesús es el Salvador y buscar la salvación en otro lado. Si realmente creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, necesitamos abrirnos a los designios de Dios. San Juan Crisóstomo decía que Pedro considera los sufrimientos y la muerte de Cristo desde el punto de vista puramente natural y humano, y esa muerte le parece indigna de Dios, vergonzosa para su gloria. Cristo le reprende y parece que le dice, No, los sufrimientos y la muerte no son indignos de mí. Unas ideas a ras del suelo entorpecen y extravían tu juicio. Aleja toda idea humana. Escucha mis palabras consideradas desde el punto de vista de los designios de mi Padre y comprenderás que sólo esta muerte es la que conviene a mi gloria. ¿Crees que sufrir es para mí una vergüenza? Debes saber que es la voluntad del diablo que yo no lleve a cabo de esta manera el plan de salvación. Mi Salvador, mi Dios y Señor Mi guía y amparo de mi vida Eres tú, mi Salvador Mi Dios y Señor El único que sana y consuela mi alma Eres tú Y recemos juntos esta oración Señor, confieso que tú eres el Mesías, el Salvador Pero ayúdame a sentirlo con el corazón Y vivirlo con las obras Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Lémpiame Lávame Transforma mi pobre vida Aquí estoy Señor Lémpiame 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 Lémpiame